Hola, soy Pablo. Es posible que últimamente le hayas dado vueltas en tu cabeza de ir a algún lugar a ver el cielo, que tengas cielos oscuros y que puedas ver muchas estrellas. Posiblemente ya has ido a algún lugar lejos de la ciudad que te guste o algún amigo o familiar te ha recomendado ir a algún otro lugar, pero pues no sabes realmente en qué lugar se verá mejor el cielo. Hay una manera muy sencilla y pues numérica para que tú puedas tomar la mejor decisión y saber a qué lugar te conviene ir. Y es muy fácil y es gratis. ¿Quieres saber cómo? ¡Quédate! Para poder saber si un lugar es mejor o peor que otro o en qué lugar hay cielos más oscuros, es muy fácil. Hay diferentes escalas. La más común se inventó a principios de los 2000, por ahí 2001, un astrónomo llamado John Bortley. Él es de Estados Unidos y él desarrolló una escala que hoy en día es la más usada y se llama la escala de cielo oscuro Bortley. Y ésta funciona con una clasificación del 1 al 9, en donde 1 son los cielos más oscuros con cero contaminación lumínica y 9 son ya lugares en ciudades super iluminadas, en donde pues no se puede ver nada. Y para hacer esto de una manera bien sencilla. Hay una página en internet y una app para tu celular, en donde puedes revisar esto. A continuación te voy a decir paso a paso cómo hacerlo. Y se llama Light Pollution Map o mapa de contaminación lumínica. La dirección para que puedan accesar es www.lightpollutionmap.info. Van a dar enter y los trae aquí. Lo que vamos a hacer es que vamos a buscar aquí el lugar del cual queremos conocer cómo está, qué tan oscuro está y pues conocer también qué nivel o qué escala de cielo oscuro tiene en la escala que ya vimos, la escala Bortley. Entonces, vamos, aquí pueden poner el nombre de la ciudad o el pueblo que ustedes quieran. Yo voy a poner Guadalajara, Guadalajara, México. Y ya, nos trae aquí a la zona metropolitana. Entonces, ¿cómo funciona? Aquí a la derecha tenemos estas capas, ¿no? Diferentes capas del mapa. Si se fijan aquí dice World Atlas 2015. Esa es la que a mí más me gusta. Hay unas más nuevas. Por ejemplo, esta 2021, pero es ya otro método distinto. Y fíjense cómo en lugar de que se vea la luz y cómo va gradualmente cambiando de color, se ve así. ¿Ok? Se ve un poquito diferente. A mí no me gusta tanto. No ha cambiado tanto en estos cinco años. Entonces, pues, cada quien sus gustos, ¿no? Yo prefiero quedarme con este de World Atlas 2015. Y, bueno, lo podemos ya ocultar. Damos clic aquí arriba para que se esconda. Entonces, si se pueden dar cuenta, como vimos hace un momento con la escala Bortley, son aquí varias ciudades del occidente y centro de México. Y si se fijan, en el centro de las ciudades grandes, se ve el tono más bien blanquecino. ¿Ok? Y conforme los cielos se van haciendo menos contaminados por luz, van pasando a tonos más rojos, anaranjados, amarillos, verdes, azul claro, azul oscuro y finalmente grises. Idealmente, bueno, si vemos aquí justo en el centro de las ciudades grandes, en Guadalajara, es clase 7. Y este numerito, este dato 19.3, también es importante. Si vemos acá en Ciudad de México, también clase 7, 21, y así en diferentes ciudades, ¿no? Bueno, lo que les quiero, y si nos vamos ya aquí a un lugar oscuro, por acá donde está prácticamente negro, ahí clase 2 y 0.01, ¿sí? Ya, pues clase 1 es muy, muy raro, tienes que estar muy lejos de las ciudades, y esos lugares clase 1 son prácticamente inaccesibles. Casi, casi no tiene que dar ni camino, tienes que llegar en helicóptero y no hay nada ahí. Entonces, es poco práctico llegar a esos lugares. ¿A qué sí podemos aspirar? ¿Qué es bueno? Ok, lugares típicos como de montaña, por ejemplo, aquí cerca de Guadalajara. Es común que la gente vaya a lugares, por ejemplo, a mí me gusta ir acá a Temajac de Brizuela, y si damos clic por aquí, ya ves exactamente a dónde quieres llegar, das clic por aquí, y ahí ves, ¿no? Cielo clase 3, 0.12, lo cual es, pues, bastante bueno. Otro lugar típico aquí cerca de Guadalajara es Tapalpa. Si se van tal cual al centro de la ciudad, pues, hay algo de contaminación lumínica. Clase 4, punto 38, digo, sigue estando mucho mejor que en las ciudades grandes, ¿no? Pero si se van ya a un lugar en las afueras, por ejemplo, por acá, ustedes ven como en dónde, a qué cabaña van a ir, en dónde está ubicado, ya pueden puntualmente seleccionar dónde. Le damos clic aquí. Clase 3, 0.22, y así, ustedes pueden buscar el lugar donde algún amigo suyo, si van a ir a algunas cabañas o algún rancho, lo que sea, aquí pueden buscar y darse una idea de, pues, cómo está el cielo en diferentes partes, ¿no? Mazamita es otro lugar común a donde va la gente, aquí en el pueblo es clase 4, pero si vas, por ejemplo, como aquí por las afueras, aquí podemos ver ya que es clase 3, y bueno, el tema es buscarle, ¿no? Eso es cuando quieres ir a un lugar que ya, pues, que te están invitando y quieres saber, este, pues, cómo va a estar el cielo, ¿no? Y comparar con otros lugares. Otra herramienta que a mí me gusta mucho, para poder seleccionar, si digo, ¿sabes qué? No tengo planeado ir a algún lugar en especial, quiero, pues, quiero ver qué hay aquí cerca, que esté oscuro, te vas aquí a las herramientas, escoges esta del circulito, o lo pones aquí en el centro, en el punto de partida, y te vienes radio, 100 kilómetros me parece algo como razonable, porque es como menos de dos horas manejando, entonces, ya con eso puedes ver a la redonda, no sé, como para el norte, qué lugares hay, algunos pueblitos, si quieres ya buscar en, no sé, Airbnb, o algunas cabañas, etcétera, simplemente para ir a pueblear y conocer, ves en diferentes partes, a la redonda de tu ciudad, qué hay, ¿no? Y, pues, bueno, otro lugar muy común, se van para acá a el volcán de Colima, o el nevado de Colima, que está más lejos, pero si podemos ver, por ejemplo, aquí, cómo está, aquí es clase 3 también, 0.15, este número entre más bajito, quiere decir que el cielo es más oscuro, así que, si tienen diferentes opciones, pues pueden escoger la que tenga el cielo más oscuro, y esto ya le pueden imprimir pantalla, o apuntarlo, y ya con esto, pueden decidir, si quieren hacer una noche de astronomía, y ver el cielo, esto les puede ayudar mucho, para decidir a dónde ir, ¿ok? Este, pues, es un como tutorial muy rápido, esto, pues, me gusta bastante, y bueno, pues ahora sí que pueden ver del país en donde vivan, usan esta misma liga, y pueden ubicar áreas oscuras, este, y áreas, pues, más, más luminosas, ¿no? Más contaminación lumínica. Ok, y pues bueno, de mi parte, lo que tiene que ver con el tutorial de esta herramienta, esto sería todo. Gracias.